Subtitulado por Jnkoil Ellos dicen que son de la calle Estamos trappin fumando la valle En mi coro no hay cobardes En bajo mundo todos somos salvajes Ellos dicen que son de la calle Estamos trappin fumando la valle En mi coro no hay cobardes En bajo mundo todos somos salvajes Estamos dos chiles, bebiendo flu En tu cabeza, pila de cachín Yo estaba ciego y abrí los ojos Que en la yeca hay pila de palomos Pila de tigres que de la boca son flojos Por eso me enojo, yo soy un salvaje Te empuñaco a la Draco y te pongo a dar aco Este es una mierda, lo sé hace rato Alto guan y yo lo maltrato psicológicamente Me le meto su caco Tú eres una zorra y tu jebo es un aco Tu flow lo que está crackin This bitch is got me, papi Estamos vendiendo sleeve Los bondos están aquí Copiones ya los vi Sangre en tu cara, jeep Le herida la cocí We selling de coca Ella es tremenda loca Se lo metió en la boca Se huevió toda mi coca Cállate bajo la boca Chivata asquerosa Chivata asquerosa Ellos dicen que son de la calle Estamos trappin fumando la valle En mi coro no hay cobarde En bajo mundo todos somos salvajes Ellos dicen que son de la calle Son de la calle Estamos trappin fumando la valle En mi coro no hay cobarde En bajo mundo todos somos salvajes Yeah, yeah Estoy en el parqueo En el parqueo La gente me están esperando porque ellos quieren dinero Pero estoy haciendo una vaina porque en esto soy guerrero Estoy en busca de mi cuarto Una vaina venceria Yo sigo en mi película Y ustedes dan en su novela Aquí su teatro no suena Porque ella le diga vela Deja que me monten en el avión Pa' que vea que voy a completa misión Voy a salir hasta en televisión My nigga you know Tengo dos azafatas Con la corbata Esperándome a mi Cuando tengo la vaina ella cuenta la paca Nunca yo tengo amiga Amigo mío yo Yo soy el mejor Soy el creador Soy el creador Iguó Yo, what's up, shit, bro I miss you all, man Como el elefante que tiene su trompa Estos tigres se quieren cola pero no dan nota Cuando yo prendo mi vlog El humo que boto me arropa la ropa Me tiro a tu vlog y te dejo la huella Siempre con mi team me la embota Pa' los ojos rojan o gotas La música es la que provoca Que te calle la boca Hago coro solo Hago coro solo Hago coro solo P-O-Rabia